Amiguitos y amiguitas vamos a repasar la nota musical en la nota Do Nota Re Nota Mi Nota Fa Nota Sol Nota La Nota Si La Nota Sol Ahora vamos a aprender una canción con tres notas musicales con Sol La Si Dice así la canción Sol La Si Si La Sol Sol La Si Si La Sol Sol La Sol Sol Si Sol Sol La Si Si Sol Si Sol La Si Si La Sol Si La Sol Ahora lo vamos a hacer con la grabación listos Un, Dos, Tres, Cuatro Un, Dos, Tres, Cuatro Ahora lo vamos a tocar más rápido todos conmigo 1, 2, 3, 4 vamos a tocarla un poco más rápido 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4